El pasaje bíblico de hoy Galatas capítulo 5, versículo 19 al 21 Y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Amados hermanos en Cristo Muchos alaban a Dios y proclaman que lo aman cuando están llenos de la gracia del Señor Dan gracias con lágrimas y deciden entregar sus vidas al Señor De hecho, muchos de ellos se consagran a Dios y son fieles al Señor Sin embargo, para realmente amar a Dios, no basta solo con ser fiel y servir con entusiasmo en la iglesia Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, enfatiza Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos Hermano, los preceptos de Dios, incluyendo los diez mandamientos, no son una carga difícil de llevar ni son difíciles de obedecer Los que en verdad aman a Dios, los pondrán por obra en sus vidas con gozo y alegría Y Juan, capítulo 14, versículo 21, agrega El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él Hermano, si tiene verdadera fe y ama a Dios, hará lo que Dios le pide hacer Si no obedece los mandamientos, a pesar que diga y rediga que ama a Dios, esa confesión no será cierta Hacer lo que Dios le dice debe hacer, no hacer lo que Dios le manda, no hacer Despojarse de todo lo que Dios le pide, debe despojarse y guardar lo que Dios le dice debe guardar Todo eso es la evidencia de una fe verdadera Espero que amen a Dios no solo de palabra, sino en verdad y con hechos Viviendo una vida íntegra y pura que será la mejor evidencia de su amor Entonces, Dios lo bendecirá abundantemente como muestra de su amor Es mi deseo que, a través de esta serie de predicas, lleguen a comprender claramente la voluntad de Dios Y la pongan por obra en su vida Hermanos en Cristo, hoy vamos a hablar de los celos, los arrebatos de ira, las disensiones y herejías En primer lugar, definamos el término celos Los celos son una respuesta emocional que surge cuando siente incomodidad o malestar Porque piensa que otra persona es mejor que usted O porque tiene éxito en su vida O goza de mejor posición o estatus que usted La magnitud o intensidad de ese sentimiento difiere en función de cada persona y de cada circunstancia Hermano, si siente algo de esto es que tiene celos Si esa emoción crece, se convertirá en envidia Los celos y la envidia los llevarán a dañar o perjudicar a alguien La ira que es producto de esa raíz de maldad Causará disensiones, peleas, disputas e incluso el asesinato Muchas obras de la carne, incluyendo la envidia Se derivan de esta misma raíz, los celos Hermanos, los celos es un pecado aborrecible y peligroso que mata el espíritu Proverbios capítulo 14 versículo 30 señala El corazón apacible es vida de la carne Más la envidia es carcoma de los huesos Los que tienen celos sufrirán como si tuvieran cáncer a los huesos Solo por ver o saber que a otros les va bien ¿Se imaginan lo doloroso que son los celos? Todos ustedes lo han sentido, ¿verdad? En la Biblia tenemos a Lea y Raquel Ambas se tenían celos la una de la otra Y a pesar que eran hermanas, le causaron tremendo problema a Jacob, su esposo Génesis capítulo 30 versículo 1 menciona sobre esto Y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana Y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero Hermano, Raquel se quejaba con Jacob como si él fuese responsable de su esterilidad Esta actitud de Raquel afectó posteriormente a sus hijos Cuando Jacob amó más a José, hijo de Raquel, sus otros diez hermanos tuvieron celos de él Y tramaron un plan para matarlo Al final, lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto No tuvieron compasión de su propio hermano Y todo esto fue producto de los celos que sentían En la historia de Corea también ha habido intrigas y asesinatos Producto de los celos En especial durante el periodo de la monarquía Bueno, como les decía Los hijos de Jacob no tuvieron misericordia de su propio hermano Y lo vendieron como esclavo Y todo eso fue por los celos Asimismo, el primer asesinato en la historia de la humanidad Cuando Caín mató a su hermano menor Abel También fue producto de los celos Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 nos dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Hermanos, los celos dan a luz el odio E incluso pueden llevarlo al homicidio Esto ha sucedido innumerables veces a lo largo de la historia de la humanidad Si odia a su hermano, escúchelo bien Dios le dice que no tiene vida eterna Aunque no haya matado a alguien Ni haya cometido algo grave Si al examinar su corazón descubre Que todavía le queda alguna raíz de celos Lo insto a extirparla de su ser cuanto antes Yo, particularmente, tengo muchas cosas Por las que debo estar agradecido a Dios Aún antes de creer en el Señor Nunca sentí celos ni envidia de alguien Si uno de mis compañeros de clase en el colegio Era elogiado por el profesor Yo me alegraba Jamás envidié algo de otros Y ahora que creo en Dios y en el Señor Mucho menos Sin embargo, cuando interactúo con hermanos de la iglesia Me doy cuenta que muchos tienen celos y envidia En realidad, es difícil hallar a alguien Quien no albergue esos sentimientos negativos Pregunto ¿Por qué le molesta que otros progresen o sean bendecidos? ¿Por qué se incomoda si alguien compra una mejor casa o carro? ¿Por qué siente celos de otros? Hermano, la forma más rápida y sencilla para saber si tiene celos o no Es probar si siente alguna incomodidad Si a otros les va bien Quizá le moleste que tal o cual persona A pesar que se comporta mal o tiene mal carácter Progresa en su vida y los demás lo aprecian Más aún, tal vez incluso llegue a odiarla o guardarle rencor Y desee tener lo que tiene Sea precio, cargo o título Deseando que algo malo le suceda Asimismo, comparar la dicha y felicidad de otro Con su actual situación También lo llevará a tener celos Y además lo deprimirá al ver que otro es más reconocido que usted Y se preguntará ¿Por qué no se siente bien? ¿Qué ha hecho de malo para estar así? Esos sentimientos lo llevarán al desánimo y al desaliento Esto se da con mayor frecuencia cuando se compara con otros que tienen su misma edad O los mismos años de creyentes o que sirven en el mismo ministerio Si no tiene celos y otros son apreciados y considerados Eso lo alegrará tanto como si usted mismo fuese el reconocido Si elogio al hijo de un hermano de la iglesia Pregunto, ¿Acaso eso lo incomodaría? ¿O se molestaría porque piensa que su hijo es mejor que el niño que he encomiado? No debería sentirse mal Ahora bien, si su hijo ha hecho algo bueno y es ponderado por ello Pues, alégrese como buen padre por tener un buen hijo Como ama a su hijo Si otros lo elogian, debería regocijarse y estar agradecido a Dios por su hijo Dios le dice que debe amar a su prójimo como a sí mismo Si hace esto, no habrá razón alguna para que critique y tenga celos de otro hermano o hermana Si tiene un corazón de espíritu, estará agradecido por todo y a todos No solo si se trata de su familia o hijos Igualmente, en un grupo, célula o asociación Si alguien de menor cargo que usted es reconocido por otros y es elegido como líder Debería estar agradecido y dispuesto a colaborar con él Esto ya ha sucedido en esta iglesia en anteriores elecciones en las diferentes asociaciones de hermanos Si antes usted era presidente o líder de un grupo de hermanos Y ahora es vicepresidente o secretario Acepte esa decisión y ese puesto como una oportunidad de bendición Dios le está dando una nueva oportunidad Quizá creía que estaba haciendo una buena labor como líder No obstante, ahora al ocupar ese nuevo puesto como asistente o secretario Podrá examinar el comportamiento y la forma de ser que tuvo cuando era líder Y si es honesto consigo mismo Podrá ver las cosas buenas que está haciendo ahora Quien está a cargo del departamento o asociación Así podrá examinar su corazón y ver si durante su gestión servía a los demás O simplemente quería que los sirvieran Ahora que ya no es líder, deberá servir a quien es líder La pregunta es ¿Lo está haciendo de todo corazón o no? Tal vez, como ya no es líder, se sienta menospreciado o incluso desanimado Por ocupar un cargo de menor jerarquía Reitero, es una magnífica oportunidad para examinar su carácter y ensanchar su corazón Quizá así se dé cuenta que no trató bien a los demás Y que, por eso, Dios lo ha puesto en un cargo inferior Para que aprenda a servir y no a ser servido De esa manera, la próxima vez que Dios lo promueva a otro cargo puesto Sabrá que ser líder no se limita solo a dar órdenes Sino a dar el ejemplo a los demás Y estará agradecido por ello A través de esa situación, habrá ensanchado su corazón Y llegará a ser un vaso de honra para Dios Es lo mismo si administra una tienda o bodega Si la tienda de su competidor vende más que la suya No debería desanimarse ni deprimirse Pensando que la otra tienda le está quitando clientes Más bien, debería alegrarse de corazón Porque a su competidor le va bien Y, al mismo tiempo, deberá orar para que Dios también lo bendiga a usted Hermano, en este mundo de competencia Si algunas compañías mejoran en sus ventas Otras empresas reducen los precios a fin de captar a sus clientes El problema es que, al ver esto, la otra empresa reduce más sus precios Así continúan y, al final, ambas quiebran Bueno, retomando la prédica El rey Saúl tenía un hijo de nombre, Jonatán o Jonathan Jonathan quiso a David desde que lo conoció Y ambos se tuvieron un inmenso aprecio y amistad Sin embargo, en un sentido carnal, Jonatán pudo haber considerado a David como su enemigo Se suponía que él iba a ser el heredero del trono de Israel luego de su padre Saúl No obstante, Dios ya había escogido a David como rey de Israel Repito, se suponía que Jonatán iba a heredar el trono de su padre Sin embargo, Dios ya había ungido a David como próximo rey Jonatán muy bien pudo haber pensado que David le estaba arrebatando el trono Que por herencia le correspondía No obstante, Jonatán ayudó a David y lo alentó cuando su padre lo perseguía para acabar con él Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17 relata este hecho Y dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores Y fortaleció su mano en Dios Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti Y aún Saúl mi padre así lo sabe Hermano, este es un corazón espiritual Un corazón de espíritu lleno de la verdad Cuando otros progresan o les va bien, debería alegrarse Y si otros sufren o enfrentan problemas o dificultades, debería condolerse juntamente con ellos Hermanos, por favor desechen todo tipo de celos y envidia Y sean felices viviendo en la verdad y teniendo un corazón puro y genuino como el de un niño La siguiente obra de la carne que vamos a tratar es la ira o los arrebatos de furia No sé si han visto algunos que cuando se enojan alzan la voz Maldicen, gritan, groserías y son violentos A veces incluso llegan al asesinato Dios dice que si alguien lo golpea en la mejilla derecha, debe ofrecerle también la izquierda Si lo obligan a cargar algo por una milla, hágalo por dos Si le exigen el abrigo o la capa, ofrezcanle también la camisa o la túnica Ningún cristiano debe usar la violencia, sea física o verbal Jamás deben amenazar ni insultar a alguien Volviendo a Saúl Saúl tenía celos y envidia de David y continuamente trató de matarlo Sin embargo, Jonathan, su hijo, amaba a David y trató de protegerlo y salvarlo de su padre Un día, Jonathan le dijo a David que no se presentara ante Saúl porque sabía que su padre quería matarlo Al enterarse de esto, Saúl se enfureció de tal manera con su hijo que le dijo de todo Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30, narra este episodio Y dice Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan Y le dijo Hijo de la perversa y rebelde ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya Y para confusión de la vergüenza de tu madre? Hermano, en este pasaje Saúl está llamando a su esposa mala madre Otra versión traduce este pasaje de la siguiente manera Tú, estúpido, hijo de prostituta ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Aún así, Jonathan habló a favor de David y Saúl En un arranque de ira le arrojó una lanza para matarlo Saúl insultó a su propia esposa y a su hijo, a quien incluso trató de matar Solo por eso podrá inferir que Saúl no podía ser salvo Hermanos, es extremadamente difícil hallar a alguien en este mundo que no tenga cólera No es que los que aparentan ser dóciles y mansos no se enfaden Tan solo aguantan ese enojo interiormente Más bien, si alguien que es introspectivo reprime su ira o cólera Por mucho tiempo, en un momento dado, explotará y eso será peor Reaccionará sin ningún tipo de control A veces lo hará al beber licor y todo freno desaparecerá producto del alcohol Todos tienen esa raíz de ira, cólera o amargura Por eso, aún después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador Todavía mantendrán esa raíz Ahora bien, con esto, no estoy diciendo que no será salvo solo porque se ha enojado un par de veces No me malentienda Aún si se molesta de vez en cuando, podrá arrepentirse de todo corazón Y despojándose de esa raíz de ira y cólera Su temperamento y carácter se transformarán No obstante, de cualquier forma, sea grande o pequeña Tendrá esa naturaleza pecaminosa llamada ira en su interior Y eso podría, en cualquier momento, llevarlo a cometer una obra de la carne de muerte De ahí que, deberá exilpar esa raíz de ira y de enojo de su corazón Si su ira o enojo aumenta Y tiene algún cargo de autoridad como el rey Saúl Podrá dar rienda suelta a su ira sin que nadie se lo impida Y aún podría llegar a cometer actos de maldad impensados Hermanos, en los noticieros escuchamos de crímenes o feminicidios Cada vez más coreles producto de la ira incontrolada De hecho, en la actualidad, hay muchos esposos que usan la violencia contra sus esposas Las esposas resultan todas magulladas por los golpes Tienen contusiones y moretones en varias partes del cuerpo Y a pesar de la golpiza, muchas, por la vergüenza o por necesidad económica No se atreven a denunciar a sus esposos Ni siquiera se lo dicen a sus parientes Hay familias que viven esta vida de terror hoy en día Y, ¿saben algo? No son pocas Por otra parte, hay padres que incluso llegan a abandonar a sus hijos Y luego dicen que fueron sus hijos los que se fugaron de la casa Hay otros casos peores Y es cuando los mismos padres abandonan a sus bebés recién nacidos o de corta edad Los dejan en un lugar alejado para que no puedan regresar a casa Los dejan en cualquier parte Y es que estamos viviendo en este mundo cada vez más impregnado de maldad Cada vez más insensible al pecado y a la perversión Hoy en día escuchamos noticias de crímenes horrendos Que son producto de la ira descontrolada del ser humano Hace poco, una persona mató a otra porque se demoraba mucho hablando en un teléfono público Otro hombre asesinó a su mujer porque le respondió mal Y, ¿saben lo que decía? Decía que la amaba Pero no soportó que le respondiera mal Pregunto ¿Es eso acaso amor? ¿Qué clase de amor puede ser ese? Amar es servir y sacrificarse por la otra persona Y buscar el bienestar del otro Por eso Hermanos, a mí me da mucha tristeza Como se mal usa tan fácilmente la palabra amor Cuando uno es nuevo creyente y recibe por primera vez el Espíritu Santo Y Dios lo sana o hace algún milagro en su vida Dice y redice que ama a Dios y al Señor He visto eso muchas veces luego de cultos de sanidad Muchos a quienes Dios ha sanado de alguna grave enfermedad Se me acercaban y decían que amaban a Dios y al Señor Y que le serían fieles toda su vida A veces, ese entusiasmo duraba unos cuantos meses No obstante, luego de un par de años Ya no los veía en la iglesia Como habían recibido la gracia de la sanidad de Dios Estaban agradecidos Sin embargo, poco después cambiaron Volvieron a sus hábitos del pasado Y se alejaron de Dios Hace poco leí un artículo Se trataba de dos hermanos huérfanos Desde muy temprana edad El mayor había enviado al menor al colegio Y lo había apoyado económicamente hasta que se casó Eran muy buenos hermanos No obstante, un día discutieron Y el menor insultó a su hermano mayor El mayor perdió el control por un instante Y golpeó a su hermano menor hasta matarlo Inmediatamente se dio cuenta de lo que había hecho Y se arrepintió Sin embargo, ya era demasiado tarde Hay muchos que han cometido actos de violencia Que creían no podían ser capaces de cometer En películas se ven esta clase de escenas De violencia extrema Asesinatos y peleas a muerte Y en muchos casos El que ha asesinado Dice que fue producto de un arranque de ira Y que por eso apuñaló O le disparó a otra persona Y la mató Luego, al ver el cadáver Se lamentan inmediatamente Y se dan cuenta Que en realidad han asesinado a alguien La mayoría se afligen Y conduelen Si hubieran planeado un crimen No se lamentarían Sin embargo Como lo han hecho sin pensar Llevados por un arrebato de ira Se conmueven Los que tienen algo de conciencia Se entregarán a las autoridades No obstante Los malvados Seguirán acumulando maldad Tras maldad Intentarán hacer Desaparecer el cuerpo De la víctima Sea cortándolo en pedazos Arrojándolo al mar O a un río O enterrándolo En un pasaje desolado Por eso Hermanos Les ruego Desechen toda raíz de ira Y de amargura Por pequeña que sea Hermano Siempre habrá una excusa Para enojarse Y si no la tiene La inventará Dirá que alguien lo molestó O lo insultó Sin embargo Debe entender Que usted se enfada No porque otros Lo incomodan Sino porque tiene Esa raíz de odio Y de ira En su interior Los que No tienen Esa maldad En su corazón Y son tranquilos No se molestarán Incluso si otros Los provocan Les pido Por favor Que se despojen De toda raíz de ira Cólera Y amargura Y sean Humildes Sean afables Y apacibles Así estarán En paz con todos En todo tipo De situación Sin embargo En este punto Permítanme Aclarar algo Hay una gran diferencia Entre una justa Indignación Y la cólera O ira Que es producto De la carne El Señor Jesús En una ocasión Reprendió severa Y duramente A los fariseos Y los llamó Serpientes Hijos De víboras Creen que escaparán Del juicio Del infierno Y en otra oportunidad Tiró Las mesas De los cambistas En el templo Al leer la Biblia Podrá ver Lo hipócritas Que eran Los escribas Y fariseos Se suponía Que ellos Amaban a Dios Y obedecían En forma perfecta Su ley No obstante Nuestro Señor Los llamó Hipócritas Mentirosos Y malvados Y les dijo Que no escaparían Del fuego Del infierno En otra ocasión Repito El Señor Volcó las mesas De los cambistas En el templo Claro No era En el lugar santísimo Nadie Únicamente El sumo sacerdote Podía entrar En ese lugar Por eso Los cambistas Y los que vendían Palomas Expandían Sus artículos En el patio Del templo Ahora bien Todo lo que se encontraba Dentro del terreno O campus Del templo Era considerado Como si estuviera Dentro Del templo Y los cambistas Y los que vendían Palomas Estaban en el patio Y ese patio Y ese patio Se encontraba Dentro del perímetro Del templo El templo En Israel Es un espacio O área Bastante amplia Que puede albergar Cerca de un millón De personas En el patio Se vendían Palomas Ovejas Y reces Que se presentaban Como ofrenda A Dios Sin embargo A pesar que eran Para Dios El Señor Se indignó Esta actitud No fue producto De la ira O del odio Hermano Debe claramente Diferenciar esto Siempre He enfatizado Que jamás deben Enojarse en la iglesia Si lo hacen Si se pelean Y discuten Dentro de la iglesia Se olvidarán De la gracia Que han recibido De Dios Perderán la fe Y al final Se irán De la iglesia He visto esto Muchas veces Y es porque Si se enfadan O se enojan En el santuario Que es un lugar Santo Es lo mismo Que despreciar A Dios Nunca Deben cometer Pecado alguno Dentro del santuario De Dios Jamás Deben cometer Ninguna obra De la carne En la iglesia En la iglesia Se usan Varias computadoras Ahora bien Si aprovechando Que nadie lo ve Ve pornografía O algún programa Prohibido Dios No lo perdonará Claro está No debería haber Esas clases De programas Nocivos En ninguna parte Pero mucho menos En la iglesia Hermano Si en la iglesia Hace algo Que Dios Aborrece Dios No lo perdonará Es un insulto Grave Para Dios Y eso No será perdonado Nunca Deberá cometer Esta clase De pecado No obstante Si ya lo ha hecho Pues Arrepiéntase Una y otra vez Con lágrimas Y llanto En forma completa Y pida perdón Implore perdón A fin que Dios Tenga compasión De usted Si ama A Dios Compasión Si se esfuerza Por alcanzar La santidad Y cambia Quizá Dios lo perdone Sin embargo No se lo puedo asegurar Yo no soy Dios Como les decía Hay una indignación justa Que proviene De la justicia De Dios Y otra Que viene De la ira Y la maldad Cuando los padres Regañan Y disciplinan A sus hijos Algunos Los gritan Y les pegan Con una correa O vara Sin controlar Su ira Y odio Esa forma De disciplina Es producto De la ira Y no es correcta Ante Dios Sin embargo Los padres Pueden Y deben Ser estrictos Y severos En ocasiones Y reprender A sus hijos A pesar del amor Que sientan Por ellos Esto Más bien Servirá Para que no se pierdan En la vida Y esta clase De corrección O castigo No se debe hacer Con ira Ni odio Es muy diferente A la ira Que menciona El versículo Bíblico De hoy En Gálatas Capítulo 5 Proverbios Capítulo 13 Versículo 24 Subraya El que detiene El castigo A su hijo Aborrece Más El que lo ama Desde temprano Lo corrigen Tal cual Señala el pasaje El castigo En este contexto Es correcto Ante Dios Espero Que todos sepan Diferenciar Ambos casos Como decía Si comete Una obra De la carne Y Dios lo corrige Inmediatamente Es porque Dios lo ama No se olvide Que Dios Al que ama Disciplina No obstante Si comete Un pecado De muerte Y Dios No lo corrige Es que no es Hijo de Dios Si no me cree Lea la carta A los hebreos Será hijo Del diablo Y Dios Lo abandonará Ya no habrá Razón alguna Para que Dios Lo castigue Este es el caso De aquellos Que pecan Voluntariamente Una y otra vez Pecan Sabiendo que Lo que hacen Es pecado Por eso Dios No los considera Hijos La siguiente obra De la carne Es las disensiones Y herejías Herejía Puede también Ser calificada Como faccionismo Disensión Es cuando Alguien Quien Se supone Forma parte De un grupo Se aparta De dicho grupo Y forma otro Solo porque No le agradan Las decisiones Del grupo Mayoritario Desde luego Esta suerte De divisionismo No se da Solo porque Un grupo De personas Se lleven Mejor O tengan Una mejor Relación Entre ellos Que con otros Es Hasta cierto Punto natural Que tenga Más confianza Con alguien Que piense Como usted O con alguien Con quien tenga Una mejor Química Es decir Amistad Sin embargo Los que provocan Disensiones Apartan Intencionalmente A los que No opinan Como ellos O no Comparten Sus métodos Para alcanzar Cierto Objetivo O meta Por eso Se le considera Una obra De la carne Forman Estas camarillas Buscando Su propio Beneficio Y atacan O calumnian A otros Critican Juzgan Y condenan A los demás Al final Fomentarán Un ambiente De odio Desconfianza Y resentimiento Generalizado Lo cual Provocará Discusiones Peleas Y disputas Tal cual señala Proverbios Capítulo 18 Versículo 1 Que dice Su deseo Busca El que se desvía Y se Entremete En todo negocio Los que promueven Estas disensiones Van Tras su propia Conveniencia Y se oponen A la verdad Hermano En la Biblia Podemos leer Que Absalón El hijo de David Incentivó La disensión Y la división Entre el pueblo Buscando Su propio beneficio Desde el instante En que Absalón Se decidió A conspirar Para tomar El trono De su padre Comenzó A robar El cariño Del pueblo Hacia el rey Influyendo En su mente Y pensamientos Alejó Al pueblo De David Argullendo Que el rey No se preocupaba Por su bienestar Hizo que pensaran Que solo él Comprendía Su situación Y podía resolver Sus problemas De esa manera Se ganó El corazón De gran parte Del pueblo Y logró Que muchos Se adhirieran A la rebelión Hermanos Absalón Conspiró Contra el rey Fomentó La disensión Del pueblo Y él mismo Se separó De su padre Sin embargo No obtuvo Lo que tanto Deseaba Parecía Que al principio La rebelión Iba bien No obstante Su final Fue trágico Y desastroso Como Dios No estaba Con él A pesar De haber planeado Toda la intriga De manera Casi perfecta No logró Lo que tanto Ambicionaba Hoy en día En las iglesias Se dan Con mucha frecuencia Divisiones Y disensiones Y todos Dicen que se dan En el nombre Del Señor Hermanos La cabeza De esta iglesia Y de todas Las iglesias Cristianas Es el Señor Jesucristo Nadie más Y cada iglesia Tiene un pastor O ministro Quien ministra Y administra La iglesia Ahora bien El problema Se presenta Cuando alguien Que piensa Diferente al pastor Forma un grupo Que da origen A lo que se llama Una sinagoga De Satanás Crean Esas facciones Diciendo que son De tal o cual Pastor o líder Y por ende Juzgan y condenan Al pastor En funciones Y a otros hermanos Luego de fomentar Discusiones y peleas Se van de la iglesia Hermanos Si el pastor Está guiando A la iglesia De forma equivocada Desde luego Hay que decírselo Y corregirlo Sin embargo Si a pesar Que el pastor Está guiando Bien la iglesia Un grupo Se separa De la congregación Estarán cometiendo Un grave pecado Y Dios Los juzgará Por ello Es lo mismo En grupos Más reducidos De células O de zonas Si se elige A un hermano O hermana Como líder Deberán estar unidos Con su líder Y llevar a cabo El reino de Dios Incluso Si ese líder No es perfecto Si no están unidos El reino de Dios No se podrá cumplir Y Satanás Interferirá En la iglesia Hermanos Busquen El beneficio De los demás Ya sea en la iglesia O en la sociedad Y traten a todos Con amor Y bondad A pesar que no opinen Como usted Hasta ahora Jamás he visto Divisiones En esta iglesia Sin embargo Ha habido intentos Personas que han querido Formar un grupo Disidente Y llevarse A hermanos De esta congregación Para formar Otra iglesia Por cierto Todos ellos Dicen que me aman No obstante Deberá saber Identificar A esos falsos hermanos De los verdaderos Siervos de Dios Los siervos de Dios Siempre obedecen No quebrantan el orden Dios Es un Dios de orden El desorden No es de Dios Si hay desobediencia Aunque digan Que me aman Estarán mintiendo El verdadero Siervo de Dios Escucha Escucha Los consejos Y opiniones De los demás Incluso De los más pequeños Les voy a dar Un ejemplo Incluso Entre los animales Se fomenta La división Hace Un buen tiempo Fui a orar A una montaña En la campina Era un lugar Alejado Cerca de ese lugar Donde estaba orando Un hermano De la iglesia Ponía a pastar A sus cabras Como era su propiedad La había acercado Con vallas Recuerdo que las cabras Eran de color Negro El hermano No les daba alimento Tan solo Pastaban En el campo Sin embargo Pude ver Que algunas cabras Querían salirse Del grupo Principal Una de ellas Era bastante fuerte Pero no lo suficiente Como para derrotar Al líder Así que Lo que hacía Era traer A otras cabras A su lado Y las guiaba A otro lugar En época De primavera No se quedaban En el valle Dentro De la cerca Donde estaba El resto De la manada Si no salían Del vallado E iban A otro paraje En la montaña No obstante Luego que pasaba La primavera Y llegaba El invierno Retornaban Al valle Debido al frío Sin embargo Cuando llegaba Nuevamente La primavera Volvían a irse Debido a eso Este hermano Me dijo Que ya No consideraba A esas cabras Como suyas Y les había Dicho a sus vecinos Que si las Encontraban Podían quedarse Con ellas Repito Ya no las Consideraba Suyas Según él Lo habían Traicionado Y ya no le Importaba Si las pudieran Vender O quedarse Con ellas Como No obedecían Su voz No le interesaba Lo que les pudiera Pasar Bueno En realidad Nadie se llevó Esas cabras Más bien Siguieron pastando En la montaña Pero Lo interesante De este ejemplo Es que Unas cabras Salieron del vallado Debido a que La cerca No era Lo suficientemente Fuerte Ni estaba Bien profunda Por eso Se perdieron Dentro del vallado Estaban seguras Estaban en su Habitat Que les era familiar Fuera del cerco Estaban perdidas Y algunas No podían volver Como No encontraban El camino De retorno Algunas Comenzaron A avalar Esto es A dar De validos En ese momento El líder Del rebaño Reconoció Ese valido La cabra Líder salía Y guiaba Las perdidas De vuelta Dentro Del vallado Por eso Valga La anécdota Es necesario Que en la congregación Haya Buenos líderes A fin de proteger El rebaño He visto Esta tendencia Al divisionismo O separación Aún Entre los animales Bueno Con esto concluyo Un criminal Sentenciado A pena de muerte Pidió Ver a su madre Como último deseo Cuando la madre Vino a verlo El criminal No le pidió perdón Ni tampoco la consoló Porque iba a morir Más bien Le habló Con rencor Y resentimiento Le reprochó Porque No lo había corregido Siendo aún pequeño Cuando robaba Los juguetes De sus amigos Le preguntó A su madre Una y otra vez Por qué Lo había dejado crecer Robando Y haciéndolo malo Como No se le había corregido Siendo niño Al final Se convirtió En un feroz Criminal Estas fueron Las últimas palabras De un condenado A muerte Si hermanos El mal orientado Amor de la madre Mejor dicho El engreimiento De la mamá Quien no supo Corregir a su hijo Al final Lo condujo A la muerte Lo mismo sucede A nivel espiritual No es fácil Para un pastor Señalar Los pecados A los hermanos Si lo hace Si exhorta A la congregación A despojarse De la maldad Y del pecado Algunos Se sentirán Ofendidos Y otros Dirán que el pastor Parece un dictador Sin embargo Enfatizar La pecaminosidad Del pecado Y mostrar La manera Para despojarse De toda forma De maldad Es el verdadero Propósito De la iglesia Esto es Es guiar A la congregación Por el camino De la verdadera salvación Si la iglesia No cumple Con este propósito Muchos serán Condenados El día del juicio Final Creyendo Que son salvos Pero en realidad No lo serán Dios Severamente reprendió El pecado De sus profetas Y siervos En el antiguo testamento Igualmente El Señor Jesús Duramente señaló El pecado A sus discípulos Incluso Juan el Bautista Hizo lo mismo Hay muchos Creyentes En el mundo entero Que dicen Tener fe No obstante Sus conciencias Están entumecidas E insensibles Por el pecado Y no saben Lo que es tener Verdadera fe Porque viven En un mundo Espiritualmente Oscuro Hermanos Si la iglesia De Cristo No señala Y advierte La pecaminosidad Del pecado Sino que Más bien Es permisiva Y tolera La forma mundana De vivir Dentro De la congregación Con su moda Música Y diversiones Muchos Recibirán Tal como Los incrédulos El juicio De condenación El día final Tal como señala Efesios capítulo 5 Versículo 13 Que dice Mas Todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas Manifiestas Porque la luz Es lo que Manifiesta Todo La iglesia Debe advertir Del pecado A sus miembros A fin que puedan Arrepentirse Y vivir En la luz Y santidad Del evangelio A pesar que Al principio Les puede resultar Difícil Y hasta doloroso Este es el verdadero amor El amor espiritual Que guía las almas Al reino De los cielos Hermanos No se sientan tristes Ni decaídos Si al escuchar Este mensaje Se han percatado De alguna maldad Mal hábito Adicción O pecado En su corazón Más bien Den gracias a Dios Porque así Podrán desechar Esa maldad Rápidamente De su ser Oro En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Para que crezcan Espiritualmente Y alcancen La medida Perfecta de fe Y así Lleguen a ser Verdaderos hijos De Dios Que vivan En la luz Y en el amor Del Padre Ahora Oraré Por todos Aquellos Que están enfermos Coloquen su mano En la parte enferma O adolorida De su cuerpo Y reciban Esta oración Por fe Si usted No está enfermo Pero desea Que Dios Le conceda Los deseos De su corazón Coloque su mano Sobre su pecho Y reciba Esta oración Con fe El obrar Del todopoderoso Dios Que trasciende El tiempo Y el espacio Obrará De acuerdo A su fe No importa Donde se encuentre Si recibe Esta oración Con fe Con toda seguridad Experimentará El asombroso Poder De Dios Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre tus hijos Y sobre todos Aquellos Que están viendo Y escuchando Esta oración A través De la televisión Y de cualquier Medio De comunicación Extiende tu mano Y manifiesta Tu poder Y tu obrar Que trasciende El tiempo Y el espacio En todo aquel Que está recibiendo Esta oración Por fe En cualquier Parte del mundo Da a cada uno De ellos La fe necesaria Para que puedan Creer Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Quita De ellos Todas sus cargas Y sufrimientos Quema Por el fuego Del Espíritu Santo Y limpia Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo Desde la cabeza A los pies Las vísceras Y los intestinos Cada coyuntura Y todo nervio Tejido Y célula Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y Satanás A toda enfermedad Virus Y bacteria Y toda debilidad Fuera Toda enfermedad Contagiosa Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Terminal Hipertensión Diabetes Enfermedades De la piel E inflamación Fuera En el nombre Del Señor Jesucristo Sana Todo tipo De cáncer Gástrico Cáncer Al pulmón Al útero A la próstata Cáncer Intestinal Cáncer A la piel Sida Leucemia Apoplejía Cerebral Enfermedades Cardiovasculares Pulmonares Y todo tipo De dolencias Y enfermedades Que afectan A la mujer Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Parálisis Artritis Y hernia A los discos De la columna Que todo dolor Lumbago Dolor de cabeza Y todo tipo De neuralgia Desaparezca Sana Todo tipo De resfrío Gripe Fatiga Y enfermedad A la tiroides Epilepsia Autismo Depresión Crisis De nervios Y todo tipo De enfermedades Mentales Fuera Pon paz Y gozo En los corazones De tus hijos Padre Te pido En el nombre Del Señor Jesucristo Que fortalezcas Toda parte Del cuerpo Que esté débil Que los paralíticos Tullidos Y cojos Caminen Que los que tienen La vista nublada Se les aclare Que los que tienen Problemas para oír Puedan oír bien Que los ciegos Puedan ver Los sordos Puedan oír Y los mudos Empiecen a hablar Padre Bendice a aquellos Que no pueden Tener hijos Restaura Los huesos fracturados Y haz perfecta Y nueva Toda parte quemada De los cuerpos Libera Con el fuego Del Espíritu Santo A los que son adictos A alguna droga O narcótico Revive Los nervios Y las células Muertas Que toda oscuridad Tinieblas Y todo espíritu maligno Salga De la vida De tus hijos Ordeno En el nombre De Jesucristo Al enemigo El diablo Y a Satanás Y a toda potestad Del aire Fuera Todo poder De las tinieblas Espíritus malignos Espíritus perversos Deshonestos Espíritus engañadores Astutos Espíritus de división Fuera Que toda cadena De injusticia Y toda atadura Se rompa Que la luz De tu espíritu Resplandezca En sus vidas Dios Padre Fortalece Sus espíritus Y sus cuerpos Dales la fortaleza Necesaria Para que puedan Clamar A ti Fortalécelos Para que puedan Despojarse De todo pecado Y vivan En santidad Que sus almas Prosperen Y que todo En sus vidas Les vaya bien Responde A los deseos De su corazón A su clamor Y a sus oraciones Aumentales la fe La esperanza Y el amor Y que sus familias También puedan oír Y creer En las buenas nuevas Del evangelio Protégelos De todo accidente Y desastre Y bendícelos Para que lleven Una vida próspera Y sin inconvenientes Protege a tus hijos En sus hogares Trabajos y negocios Con el fuego Del Espíritu Santo Bendícelos En su entrada Y en su salida Y en todo lugar A donde vayan Y bendícelos Para que puedan prestar Y nunca pedir prestado Dale sabiduría Y entendimiento Y que sean llenos Del Espíritu Santo Da a todos los ministros Y siervos Del Señor La capacidad Para llevar a cabo Bien sus deberes Y que haya también Un gran avivamiento En cada iglesia Guía a tus hijos Para que puedan darte gloria En todo lo que hagan Manifiesta tus obras Para que con sus labios Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Jesucristo Amén 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 Amén. 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 Amén.